explíqueme a mí explíqueme si quiere quien le dio permiso a ustedes de salir a usted la responsable es el niño automáticamente yo salga y ya la responsabilidad queda sobre usted si le pasa usted permiso y usted que también debe meses atrás auto iba ese goleón suyo que se ve a ese ven conmigo con la muchachita y la jarta ella comen 300 pesos de cosas y me lo anotan a mí no me le diga con león hay muchas líneas león a usted se quiera como siempre ya usted sabe ahí le gusta el arroz blanco con carne frita cuéntate bien luján hoy hay que decirlo para no reír y hay que aquí mismo y usted ya usted sabe sepa lo lleva te lo lleva de una manera sobrenatural que de 20 para adelante yo le trago su chelito tú sabes yo le pago y la cotica que tenemos traza también nada a mí me la da juntando yo hasta lo anoto también me borran nada caramba pero usted sabe como yo soy nuevo en el trabajo siempre dejan no a mí no yo no hago nada con fondo usted pues si acaso el fondo está muy hondo me gusta de usted que usted es una mujer que no tiene hombre aquí porque los hombres la mayoría de los hombres somos maniáticos a los niños nada más me gusta cuidar de hombre yo estoy jarta como usted se hace así sin mario vio pero bien cuando va a ser te diga te siente ahí estoy yo aquí ya está pues y suelta suelta pesa esa sonaría en banda porque la tiene así la mano tirando la para arriba después que yo me dejé de pacheco me dio un abrazo ahí fue que yo supe lo que era vivir la vida si yo me gusta que no maté pepino y atrás oiga eso también no lo sé que yo pueda bien oiga ya usted sabe también el trabajo de la pelota de para el trabajo bien oíte y lo hago un cachito mío vaya con 10 oiga otra cosa que le va a decir que en el jueguito yo también lo en línea me avisa cómo se quite y en línea para que no me vea este hombre si es trevido y la sopa que tengo que jugar y si déjame buscar no sé no precisamente ahora que necesito un motoconcho no está porque quiero irme para el yo lo vi que pasó con un tanque de gallo yo creo que estaba buscando un gallo allí a a femina la de allí para que está embullado ahí hablando con esta mujer ahí con cual mujer te casaste fue con la que atiende el hijo mío te casaste fue con no 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 que yo le pago para que tenga el hijo mío fría bien a hace que la lo único en esa niña lo único que yo ya le gusta es que hay pachis y 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 ahí viene un motoconcho, gracias papá Dios, llévasela a ella que ella te la cuida bien, bien de verdad no, no, pues está bien entonces, yo lo voy a hacer así que lo vamos ahora está bien saludos no me llames temprano, que yo vengo a otro destaque a ver si te puedo quedarse una hora más, porque voy a trabajar y vengo un poquito tarde está bien, déjenmela no vengo con más las seis más o menos, si está bien, no se preocupe cualquier cosa, la mando igual con la tía de ella, oye está bien, me manda un mensaje, para que me diga, para poner la tía a firmar está bien, una morita está bien pónganse a jugar por ahí, déjame sentarme un chimpio ustedes son chiquitos a la niña le gusta jugar con unos caballitos, hay que ella inventa, pónganse ahí mira a ver, ¿y la banca? está bien, para decirte algo, tú dejaste a la niña, tú ya donde se quiera sí, yo la llevo a ella, está para acá, no hay sol, ¿por qué? pasa algo tiene que tener cuenta, porque esa mujer, le encanta la maté con un teléfono ahí, punchando y los niños cogeando en la casa entera, salen para la calle, y ella ni cuenta se da, porque ella no se da cuenta, porque ella para con el teléfono tú la veis día entero, ahí te digo, ¿cómo tú te das cuenta? si tú vienes sin ella yo no puedo, yo voy a trabajar ya para ir de minutos antes, tú sabes que, tú lo viene a buscar ahorita, eh tú sale para ir de minutos antes del trabajo y te va a dar cuenta que llama para con el teléfono yo no sé cuál era, porque yo no me fijé bien, es uno de ellos, porque ella para con el teléfono no, porque ella tiene que hablar con los muchachos, porque ella no se lo deja por eso, porque ella no le corrige nada, esos muchachos se encaraman y la matan yo lo doy 6.000 pesos a ella todos los meses, claro, 6.000 pesos a ella todos los meses pues ella está ahí sentada, puncharle un teléfono no, ¿por qué me cuido la niña? ¿por qué me lo voy a decir? si la niña quiere algo, se lo pasa también, los muchachitos le piden hambre, porque ella para ella hacer alguna comprita ella también oye, a veces lo manda ya el colmado solo al colmado ya cruzar la calle, solo lo manda ella te estoy diciendo para que tenga cuenta, que no le pase nada a uno de sus muchachos yo te doy el número, me mando una foto, cuando yo la vea así para yo tener pruebas a punto mi número, porque yo tengo pruebas, le digo, mira la niña, yo estaba en tantas sitios sí, pero no, 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 que tú ahorita no le digas que fui yo que te dije 440, 68 pa y de 2 está bien, yo te llamo, yo voy a tener que hablar con ella, le daré un recadito para si acaso espérame, que voy ahora, dame 5 minutos nada más voy a trabajar, por eso no voy a decirle ahora mismo, voy a decir, no, mira, tienes que llamarme a mí a la niña si no me la llevaré para otro lado, tú sabes, no me gusta ser chimoso tú vas a ver, te la voy a encontrar tú con el teléfono hablamos está bien es que la tengo que irme rápido, lo voy a decirle a alguien no, 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 escúchame, no, 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 como para la merienda, porque yo le traje una compra hace como otro día ah, pero tú y yo de lo que se iba acabando, está haciendo pipi la niña ah, está la niña en el baño, en el baño ok, mira, yo, se me dio a decirle que me dijeron anoche, que tuviera un cachito ahí, lo que usted cuida tienen que tener cuenta con la niña porque depende de la hora que sea de noche eso es con gente no, no, a mí me dijeron eso anoche si me voy a decirle a usted, que estén encima de cuidado porque me viene hasta aquí, no quiero que vaya y usted me llame yo que libre, que diga, una niña o algo usted sabe, como, póngale algo más a puerto, a lo den así ya son como cuatro o cinco minutos te cuida, si son gente de seis años no le pongas un todo a eso mire, ahora estaba yo aquí pues, como está la novela de esta hora no se devuelve a la niña no se devuelve a la niña no se devuelve a la niña, no se devuelve a la niña si usted eso no es un asunto para tu papá, venga, dile que te deje uno si, si, ya yo voy ahí espérame ahí, la inquinita esa es que, lo que le dije cuide mal a la niña ya sabe, no se preocupe, que ellos conmigo no están atrás hiciste pipí y llama a mí ven, seca, a ti sale sabe, como yo me preocupo si yo voy allí a, a llevar a la niña aquí, a donde, una mujer que atiende pero, tu podrías cuidármela que tu vas a hacer, no, yo tengo compromiso no, y además, ahorita tengo que salir diciendo que es mía, voy ahora para el salón, arreglarme tu sabes que yo tengo compromiso tu sabes que yo no la dejo con nadie yo no la quería dejar con esa mujer pero yo no conozco a esa mujer hoy, cogería libre no, de que ella, es bien porque ella tiene un reguero de muchacho ahí déjala ver ah bueno, yo te iba a dar algo también si tu querías tu sabes, tu sabes que yo si no tuviera compromiso esta de gratis te la tienda pero tu sabes que todito tenemos a nuestro compromiso y todavía estas tu como está ahí si, todavía no hemos mantenido ahí tu ves por eso que yo no me meto en eso porque yo te, ve te dije yo en lo que ahí estaba y ves y si, bonito, yo lo voy a dejar y yo lo voy a dejar y ves donde estas tu ahí, otra vez llorando llorando, hoy llorándome a mi mira y me mando para el salón porque está bonita mami que esta noche vamos a salir si agarra y pone bravo contigo te da lo del salón y ya ahí resolvió ya ahí se olvidó esto ya los casicos son ustedes las mujeres se olvidan de esto porque yo no salga eh porque me quede con las muchachas no, eso no, tu también no tanto por eso porque tu lo estas haciendo mal también yo no me voy a meter en eso no, no, esta bien esta bien no, pues esta bien cuídate mami saludo saludo que tal? estamos bien usted es la que atiende a las niñas yo quería ver si usted me atendía la niña mía esta bien esta bien desmela ahí yo tengo poder en mi la hija mía la hija mía no se la dejó todo el mundo yo no quiero que usted me la deje eso usted lo está cuidando también yo no la quiero así en la calle no porque ellos pasan demasiadas cosas pero tengo poder permiso yo te mandé a la casa, si vamos esto es un camino, tu sabes una pita es que no pasa en el aparato está tranquilo y otra cosa tampoco la quiero ver que jugando con varones yo no quiero que juegue con ese niño tú la niña sí pero con ese varón no ahí estamos feo yo estoy muy cuidadoso con ella ahí estamos feo yo te cuido el niño aquí que no importa si hembrita o varón para que jueguen tus avises y traigan si pero yo lo que quiero es que usted le tenga usted sabe la vista no en el teléfono como yo veo que usted la tiene yo cuido el niño por eso me gusta cuidarlo de 5 años para arriba y lo primero que aunque le pregunto a los padres si usan pampel si la niña no usaba me sabe ya hay baño sabe estar limpia yo no tengo porque anda detrás del niño o la niña corriendo pero si ellos están jugando ahí libre y ahí mira que yo estoy aquí y no estoy viendo a nadie no he dejado que nadie se le acerque no veo porque yo tengo que estar ay no pero para ti para ti para ti ahora el gozo yo con esta gordurita mía él me detrás de un niño usted cree que un padre me va a cubrir eso que me pase si pero yo le estoy hablando a usted de que usted debe de poner como más empeño en cuidado ven entra para acá entre que ahí viene un motor usted vea si yo lo llamo vea ahí viene un motor y mire vea no pero vea lo llame no yo lo llamo así tranquilamente porque ellos saben caminar yo no voy a dejar la niña mía aquí no yo quiero que usted me le tire la vista a ella como le dije claro mire usted la consigue mire aquí raulín que muy delicado con su niña me las trae mire ella no la encuentra con alcanazo ni con nada ella misma va al baño y hace pipí entonces usted sabe ahora déjeme el dinero y tenemos que hablar de cuánto usted me va a pagar por cuidarse no usted me dice cuándo usted cobra y yo cuando venga a trabajar yo se lo traigo no te hace que sea barato por cada niño yo cobro ser mi peso y más usted deja lo que hay como lo que hay desde años por un día otro mensual de diario yo dije que usted se impresidente porque no se le nota que usted gana seis mil diarios pero usted me la deja y me deja lo que ella se come porque los ser mis son para mí está por el curdo usted me da lo que ya se deja el seco me diario pero ella lo que está bien venga un poco a su lugar nada por ahí no se preocupen no se unen ni se haga daño pero se ponen por ahí si ella quiere ir al baño tu conoce el baño donde está está bien estoy mago estamos ahí yo no voy estamos ahí yo mira joe ya yo estoy decidiendo a lo que le acaba ya nadie yo como se prefiero pagarle seis mil pesos a saquiela que me cuide la niña y no me juntarme con esa mujer se monta caiga oye loco paro y te subieron el sueldo era hoy que no iba a hacer la reunión pero y que pasó jacobo no estaba ahí ah pues nosotros si loco la área de nosotros el patrón llegó ahí y puse las cosas claras nos subieron 200 pesos más todos ellos 200 nomás 200 pesos pero diario 200 diarios no porque nosotros ganamos 1500 ahora ganamos 1700 pero eso si oye eso siempre desayuno no porque no va a aumentar nada mejor algo así lo vamos a aumentar a ustedes también es que oye es que oye oye Raulín oye Raulín ese paro que yo hice no era para que subieran 200 pesos mmm ¿cuánto tú quieres ya? 500 eso es lo que yo me esperaba pero está bien entonces 1200 tenemos que cobrar no 2200 tenemos que cobrar ay si probable eso no eso no yo voy a hacer lo posible a que me boten de ahí mmm oye oye yo cuando fui yo era niña o en la moja y nada sé qué yo voy para atrás porque su abril me estaba diciendo a mí tú conoces a su abril de la banquera mmm ella me estaba diciendo a mí la que vivía con el pecúesú yo vivía con el pecúesú ella y el pecúesú son mi mano ay pero esa gente salían para la discoteca y bailaba como queran tú es a veces uno confunde entonces ya me paro y me dijo a mí que un niño adelante se quiera de que no le ponen atención a los niños como que nos atiende bien los otros días la vi yo a ella o sea yo tengo la tienda de bien porque yo le debo un atraso yo no tengo que dejar el hijo mío me dijo no está bien de quiera ese chamaquito llama quito lo hicieron de hierro fue y que dice ella otro día más cuando yo yo me para que tú veas te voy a hacer la historia la historia de la mujer mío puede ser una película una película tú te acuerdas yo tenía tres vacas porque esa fue la que usamos para el viaje que ella fue ilegal y tú sabes yo le conseguí ella hizo las gestiones y la cefa y de dinero yo vendí las tres vacas la mando que pasa que esa gente salen de madrugada amanecen y huyendo y todo la vaina y por qué tú no te fuiste en esa viaje ahí el hijo mío mami no va a quedar con ella porque ella me dio vaina yo pienso en mi hijo loco y ella no pensó en tu hija no ella pensó en un futuro para nosotros pero chequea llegó allá la gachan allá me llama que necesita cuarto porque la tienen que si yo le mando busqué prestado proyecto así me ve a nivel tirado aquí trabajando así cobran lo que sea si un lío para mandar le quiso cuántos dólares para ella y cuando está ya que yo estoy llamando a mi mujer dijo mi mujer en puerto rico ya vamos a trabajar con dólares yo estoy contentísimo sabes lo que me dijo ella hace una semana a mí no me está llamando hasta ahora si yo a usted le tiro usted me puede responder los mensajes para mí no me está llamando pero ya que se iba a casar con uno para que le haga papeles parece que se enamoró y tú no diga para que le haga papeles para ella que hacerme la vuelta a mí parece que se enamoró de ti sin pito y sin flauta atendiendo y trago un mío y ella nada bien y la vaca yo sin vaca sin mujer y endeudado y con el chamaquito mío que me lleva chupado y esa es la vida mía eso es lo que me está pasando a mí porque yo hablé con un amiguito mío le dije que ese vídeo yo le dije vamos un vídeo de la historia que me pasó con la tipa y me dijo cuánto tú quieres pues la idea y se la voy a dar y la voy a ser completa para que haga un videito y me fuiste de ella lo único que me saque en cara fue que ella fue la que la que me hizo gente que yo me volvió un hombre con ella me dice si fui yo que te dice hombre a ti tú tenía nada tú no tenía nadie tú no te veía venir una brisa y te llevaba eso para que se acasó conmigo fue que yo empecé a echar libras de que yo lo que comía era bagazo de la mamá mía de todo ahora las humillaciones que yo pasé con esa mujer yo no grito aquí delante de ti porque me da vergüenza pero yo siento un nudo aquí en la garganta que yo todavía hasta puedo ir gritando eso es tan importante tanto que la quería yo Raulín a ella tanto que la quería yo esa mujer Raulín yo sé yo te entiendo pero nada viejo para adelante la vida así que iba donde mami de que usted cae de la casa de que para que ella se fuera para allá por ese viaje pero nada vamos a buscar a los niños ay dios mío como son las cosas la vida pero yo no sabía que ella estaba en puerto rico si la tiene ya como tres meses que fue pues se lo tenía donde nadie fue en el mismo viaje que lo conoció ella que tú dices esa mujer que atiende a los niños cada vez que yo vengo a buscar el hijo mío me dice que yo tengo cuarto una vaina yo soy nuevo en ese trabajo que si yo tengo cuarto que el hijo mío se comió tanto ahí me tiene una deuda acumulada y para mí que es que ella porque yo la veo siempre en un jueguito ahí conectado cállate que ahí está a ese momento de salto voy a decir que yo voy a ver una novelita aquí tranquila yo me puse a pensar pero yo le pago a ella para que cuide la niña para mí que ella se ponía a comer papita y refresco porque está fuerte tú ve como está y quiere que uno se le pague eso yo pongo todas las cámaras cuide la niña tú ver ahora te apuesto a ti te apuesto a ti que yo entrando ahí me dice que el hijo mío se comió casi 500 pesos de chuchería tú quieres ver tú le preguntas ahí que te dice ahí porque ya el hijo mío me dio como medio especial como medio especial salió chaco me salta con otro día me dijo él que yo estaba acelerando el motocito yo tenía que vender y yo lo estaba acelerando o sea que en el río donde tú lo lavas tú lo aceleras para que la goma corra y el guaydalodo se la ve bien y me dice que porque yo no prendo el motor para que me eche aire y que como iba a decir que la goma no voy a decir que eche aire como un abanico papi amárralo se le doy déjelo así ver con eso me salto ese jinete sería la mamá o pues ay dios mio santo yo los chichiguritos pero ya que estamos aquí vamos por el colmado no mi papá no me deja mi papá me cuida mucho mi papá ni me deja ni tocar tu besao papi no me deja ni tocar tu papá no este aquí mirala como que ya esta no vamos ya tu papá está aquí mirala como que ya esta vamos práctica que mi papá pueda llegar de repente yo tengo 15 pesos bueno nada mas yo te creo si sigue vamos si sigue vamos vamos Ahora vamos a cambiar, ahora sí, un tejido y medio. ¿Es aquel colmadito? ¿Cuál es? Aquel colmadito, uno que está para allá arriba, pero vámonos por aquí mejor, porque por allí tiene mucho aparato, pues aquí ya. Sí. Yo tengo un hambre tan grande que me traigo a tragarme un caballo, pero me chiste de relajo, pues esto era una cura, joder. Se quiere, llegamos. ¿Qué? ¡Ven, ven! Ven, Racial, y vámonos. Yo estoy jugando por ahí. Llámalo. Llámalo. Este es un dragón o pie, además se me dio mal. ¡Wey! Espera, este que te está bueno. Usted tiene una falta de respeto terrible. Ey, ve lo que ya ves. Ey, güey, eso es que quiero, pues yo. Ah, hasta me lo debo ir. Bueno, niño. ¡LUIS ANGEL! Ah, míralo allí, ¿dónde van? ¿Cómo así? Ah, si ellos salen a jugar, usted sabe. ¡LUIS ANGEL! ¡Suban, ven! Jugando cositas niños, usted sabe. No, ahí estamos más, espérate, ahí estamos más, ¿se quiere? No, no, no. Estamos más ahí, ¿qué hacen esos muchachos para allá, para la calle? Tuve que pararme, yo, viendo algo aquí que estaba. Explíqueme, ¿qué hacen esos muchachos para allá? Ah, jugando. Jugando para la calle. Habiendo un patio, vaya, busquame, lo haganme favor. Claro. Pero a ver, los que están llegando ya. Vaya, busquame, lo haganme favor. ¡Venga, lleguen, rápido! No, 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 usted no puede estar ahí, vea, 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 vea. ¿Quién sabe cuánto a esos muchachos? Pero yo lo había visto solo, ya, en un tan compañero. ¿Ya tú estabas, Araceli? Para el otro colmado de allá, en la otra calle estaba. ¿Y qué pasó? Yo te estoy con la salida de aquí. Tienes que tener en cuenta. Y la otra muchacha, se fue con otro muchacho para allá. ¿Cómo fue la otra niña que se fue con un muchacho para allá lejos? Usted le explíqueme. ¿Quién le dio permiso a ustedes de salir? ¿Quién le dio permiso? Porque a usted, la responsable, ese niño. Nosotros le hablamos y todo lo que dijo. Automáticamente yo salga ahí, ya la responsabilidad queda sobre usted. Si le pasa a una niña, ¿qué va a presentar usted? Usted permiso, y usted, que también debe meses atrás, ahorita, y vea, ese goleón suyo, que se vea, se ven conmigo, con la muchachita, y la jarta, y dice, come 300 pesos de cosas, y me lo anotan a mí. No me le diga goleón, hay muchachos, que más goleón no es usted. Pájeme a usted, si no me importa, estármelo poniendo un nombre. Pregúndame la novela de la hora que me hizo y no me enseñara que soy maleducación. Mire, es educación que lleva por mí. Pájeme lo que usted me debe, me voy atrasado, y usted que me trajo esa muchachita, y le dije, ya faltan cositas de la compra y no me la trajo. Y ahora quiere decirse, lo que usted se ha ganado. Y olvídese, yo dudo que vuelva. Mira, mira, ya esa mujer no te va a cuidar, y más, te voy llevando a otra mujer que te cuide. Oíste, así no se quiera, porque es un chocra. Si va a ir más, muchachos, pájeme lo que me deben, y ya, es un chocro suyo. Bueno, estamos viendo novela ahí, andando para donde quiera. Vamos a llevárselo a la gaviota, la gaviota atiende bien a los muchachos. Ella cuida todavía. Oiga. Oye, una compra de tres días. Pero la gaviota era la que me cuidaba, amigo. Una compra de tres días y ya, y ya, y está viva todavía. Gaviota, sí. Una compra de tres días, loco, y ya se acabó. Para mí que ella es como más sucedió a los muchachos, como tú me estabas diciendo ahorita. Ella, ella. Bueno, pues vamos acá. ¿Por qué tú vas? Yo iba para tu almohada con mis amiguitos, con una mujer, me estaba cuidando allá. No es mujer ni casa, por eso no es la que para él, viendo novelas. ¿Y por qué tú saliste, si a ti te dejan cuidando a usted para allá? Tú no podías irte. Yo te andaba buscando a ti. Que me tope con esta, que la dejan cuidando y anda por ahí en la calle. No, pero que no pueden andar así, que para la calle. Déjame llamar Freddy. Y la señora que te cuida. Yo dije que estaba viendo novelas, dijo ella. Estamos viendo novelas, estamos en el caso, me pone. No, sí. Esa mujer que para aquí, con los en los sofás, aquí es que ya está. ¿Y por qué tú nabas solo? ¿Dónde tú dejaste la niña tuya? Que tú no, la niña no está donde te la cuidan, no. La niña yo la tengo aquí, que estaba en la calle. Arranca para acá ahora mismo para que hablemos. Tú no podías irte, nadie me lo diga con muchachito y sin saber quiénes son. Vamos, vamos para atrás, vamos para Freddy. Cuando a ti te dejan cuidar de estar a un lado, no te vayas. Dime, ¿qué fue lo que pasó? Ahí la niña la encontré en la calle. Ella andaba con más amiguitos. Es un caso serio, no lo dejas cuidando a la niña. Ella me dijo a mí que la doña, o sea, ella era viendo novelas y no le ponía a su. Que ellos andan en la calle y la dejan sola. Eso le cabe el cabrón. A ella sí le había pasado algo. Una demanda. Dice que ella andaba con los chavos aquí, tú dices. Y ahí que hay niños hasta chiquiticos, dices que se la vayan. Mira, mamá. De cinco años, muchacho ahí. Mira, mamá, yo lo único que te voy a decir, tú quieres, tú sabes. Yo dejé un poco de salirme con el novio mío y yo me hago responsable de que tú me la dejes. Porque la niña no puede darse en la calle, tú sabes que es una niña hembra. Yo hasta te dije que te iba a pagar y tú me dices, no, no, que tú ibas a salir que se yo. No, porque yo te lo dije a cada quien tiene. Yo te digo, mira, por qué no seas así que yo te digo a ti que imagínate. Deja de ser una persona que no es nada de eso que viene pasando. No, porque tú sabes, yo hay personas responsables, pero esa señora es irresponsable. Porque si ella está cobrando un sueldo por atender un niño, su deber es cumplir su horario. Porque ella ahí se está ganando su cuarto. Pero yo iba ahí para allá, pero primero viene aquí a ver qué es lo que pasa. ¿Tú sabes por qué yo no voy a ir para allá? Porque yo voy a hablar con un amigo mío que es abogado. Yo le voy a meter una demanda a esa mujer, tú verás que sí. ¿Dónde está la dobladita de la esquina de los muchachos ahí siempre? Yo venía caminando ahí, pero yo iba para el coimado. Entonces, ella está ahí sola. Yo le digo que el que hace sola, ella me dice que ella andaba con la amiguita de ella, de repente se le pidieron y ella estaba encontrando el camino. A ver si no encontraba. Y si uno de esos tigres agarra a mí. Sí. Por eso es. Por eso es. Por eso es porque yo me la llevé. Porque... Pues está bien, un manito. Está bien. Por este motivo y por muchos otros, es que tenemos que tener mucho cuidado con quien dejamos nuestros hijos. Porque al igual que a Freddy, le ha pasado a muchos que lo dejan con una persona y termina pasando esto, lo cual muchas veces no corren con la misma suerte. Dios le bendiga mucho y Dios le guarde siempre.